Yo hablo en nombre mío y en nombre de todos los cantantes. Toda la parte musical se ha cuidado, como bien decía Luis, entre Julio... y esto en realidad fue una idea, entre Julio Morales y yo, de hacer una especie de antología. En mi interior hay una cosa muy personal que les voy a contar, que es hacerle una especie de homenaje a mi altura, a mi tío que era José Camayo, y esa antología que a mí me ha ocupado prácticamente en mi vida. Porque siempre era la antología, la antología práctica, una antología, otra antología. Y siempre he querido hacer algo, por supuesto nada, parecido a los de él, porque él era un talento que ya se lo llevó. Y entonces un día Julio y yo hablando de esto, de intentar hacer algo, y tal. Todo, queridosísimamente, con una gran amistad por su parte. Luis Olmos puso un pie en este espectáculo. Y quiero deciros que es un espectáculo también a piano. Y siempre digo lo mismo, cuando un espectáculo se hace a piano, que es un poco más camerístico. Es una implicación musical infinitamente mayor casi que cuando hay un director. Porque tenemos que estar absolutamente compenetrados, puesto que el pie no está en una esquina, el resto de ellos están movidos de control escenario. Entonces están sin director. Tenemos que tener muy, muy asumido como son todos los tiempos, las dinámicas, sabernoslo interiormente. Hablo trabajado muchísimo. Creo que contamos además con gente de mucha calidad de la zarzuela, que también es uno de los retos que queremos hacer nosotros aquí, que es llevar la zarzuela, como siempre, lo mejor que se pueda. En este caso tenemos como única representación hoy, porque por el motivo no han podido venir los demás, está Antonio Torres, barítono, Julio, es el tenor también, que hace de todo, como los tiempos ahora están mandando. Pero a gracias había es un placer de todo eso. Falta María Rodríguez, y están Sonia de Munt, y Elisandra Melián, que es una chica que va a hacer las primeras funciones, soprano muy interesante también por otra parte. O sea, que si pudierais venir a ver las dos, sería ella. Y luego la parte del ballet, que la lleva Agustina, es una incorporación también a lo que es algo más allá de la música de cámara que hacemos nosotros. Ellos lo hacen con orquesta grabada, y da también una dimensión distinta. El hecho del baile acompañado a piano ha quedado un poquito también un poquito más pobre, ¿no? El hecho de haberlo, ha parecido una brillante idea de Luis, hacerlo con música de muy, muy bueno, muy bien grabada, por cierto. Y vamos a hacer un paseo, como decía Luis, pues, precisamente por todo lo que es la zarzuela. Hay de todo. Tenemos dúos, romanzas, está la Francisquita, está Voce con Dios Aguardiente, está Niño Judío, bueno, tendréis el programa por ahí. La leyenda del beso, que es tan potente ese dúo tan maravilloso. Terminamos con la Cota de la Dolores. Se hace un recorrido por muchísimas partes, muy conocidas y muy buenas de la zarzuela. Y espero que sea, como decía Miguel Monárez, un éxito en Madrid y que la gente venga a ver zarzuela también, en otros sitios, además del Teatro de la Zarzuela, que normalmente existe, y que podamos hacer también una especie de teatro de referencia, que estamos haciendo ahora con el Fernando Gómez, donde el público sepa que aquí se hace música también.